Hoy vamos, o mejor, les pongo a contexto. Hace tres semanas comenzamos algo que se llama Sarpio en Siete Pasos. Esto es una fusión de un plan de acción de Siete Pasos que Sebastián Rodríguez, el ASM de proyectos de Millennials, nos estaba enseñando. Hicimos una fusión con nuestro Sarpio. Entonces es algo así, maravilloso, la juventud con la sabiduría. Entonces, el resultado fue este título, Sarpio en Siete Pasos. Hace dos semanas dictamos el paso cero, que se llaman Razones Poderosas, el por qué y para qué. La semana pasada dictamos el primer paso, que se llama Prospectar. Y hoy vamos a ver el segundo paso, que se llama Presentar. ¿Listos? Bueno, entonces iniciamos. Paso dos, Presentar. Lo primero que quiero contarte son los diferentes tipos de reuniones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la reunión de nivel 1, que se llama 1 a 1 en Oriflén, y en redes de mercadeo se conoce como el 1 to 1. Llámala como quieras, como quieras. Tiene esos dos nombres. Esa reunión, 1 a 1, es la reunión que de manera individual, un nuevo socio va y le presenta a una persona o a varias personas. Voy a colocar el ejemplo, Diana. Diana acaba de iniciar el negocio y Diana va a ir a presentar a un amigo. Significa que Diana está haciendo una reunión 1 a 1 o 1 1 to 1. ¿Listo? Muy bien. El segundo tipo de reunión la llamamos la reunión de casa. Es una reunión que generalmente lidera un líder Oriflén, que la hace en una casa de un socio, y a esa casa varias personas de su equipo invitan a otros. Se llaman reuniones de nivel 2 porque hay más de un testimonio. En la reunión de nivel 1 solo hay un testimonio, el que cuenta la persona que va a presentar el proyecto de emprendimiento. En la reunión de nivel 2 van a haber varios testimonios. Va a estar el testimonio del líder, va a estar el testimonio del anfitrión y muy seguramente de las otras personas que han invitado a otros. La tercera reunión es la reunión de nivel 3 y en redes de mercadeo se conoce como reunión de ciudad. La reunión de nivel 3 es la reunión que lidera un 21% distinguido superior. Y este 21% se ha reunido con sus líderes que están en los niveles del 12 al 18% y ellos a su vez invitan a sus equipos y todos los invitamos. Es una reunión muy poderosa porque en esta reunión hay muchísimos testimonios y está el testimonio del 21 superior que muy seguramente ya ha hecho viajes internacionales, viajes nacionales y ha cumplido muchos sueños. Es una reunión maravillosa. La siguiente reunión es la reunión web, la que hacemos por internet, la podemos hacer por Skype, la podemos hacer por esta sala virtual. De hecho, hoy tuvimos una reunión web, hoy tuvimos un entrenamiento y tuvimos la presentación de la oportunidad. Y tenemos la sesión de belleza. Bueno, voy a contarles un poquito entonces de cada una. Como les contaba, la reunión de oportunidad 1 a 1 es una presentación de negocios que debe durar máximo, máximo entre 10 a 20 minutos. Y para que tú tengas un absoluto resultado en esta reunión, es muy importante que hagas muchas, muchas preguntas. Es más, debes estar el 80% del tiempo preguntando y el 20% escuchando. ¿Por qué debes hacer tantas preguntas? Porque es importante que tú comiences a descubrir necesidades en esa persona a la que tú le estás presentando el negocio. Utiliza el rotafolio y yo te lo voy a presentar. Esta herramienta es fantástica, fantástica. A mí en lo personal me encanta. Y es la herramienta que yo utilizo cuando voy a hacer presentaciones en casa 1 a 1 o presentaciones de nivel 2. Ya cuando hacemos presentaciones en auditorio, utilizamos la presentación que viste hoy, que es una presentación muy rápida. Pero ya en casa yo te recomiendo esta herramienta. Esta herramienta tú la puedes personalizar a tu gusto. Nuestro rotafolio tiene 29 láminas. Tú puedes utilizar las que te gusten a ti y puedes personalizarlo, como te digo. Entonces, hay algo que me encanta y es que toda la copialina de esta herramienta tú la tienes en la parte posterior. Por ejemplo, si tú vas a decir algo como esto, mira, nosotros somos Oriflén, estamos comprometidos y te invitamos a cumplir los tuyos. La persona está viendo esto, pero tú estás leyendo esto que ves acá en pantalla. A ver si me lo muestro hoy. Esto es lo que tú estás leyendo. Es maravillosa. Yo la amo mucho. Yo he crecido en el negocio con esta herramienta. La invitación que la personalices y utilices las láminas que a ti te gusten. En esta presentación uno a uno es importante que uses ejemplos, que cuentes historias de personas que están teniendo éxito y que hagas demostraciones de producto. Por ejemplo, puedes dar una crema de manos, puedes demostrar un perfume, puedes demostrar el batido, puedes llevar una muestra de batido y dar a probar nuestro batido, puedes demostrar el producto facial, puedes demostrar lo que tengas en el momento. Y es importante que concluyas siempre con cierres. Yo hoy hice los cierres y lo hice a propósito. Yo lo hice para mostrarles la manera en que uno debe cerrar una reunión de oportunidad uno a uno. Lo hice con Diana. Yo le dije, bueno, Diana, cuéntame de lo que hoy te presenté, que fue la compañía, los productos y nuestro plan de compensación o de pagos, que fue lo que más te gustó. Y Diana nos respondió que el plan de pagos. Y luego le dije, ¿con qué quieres iniciar? ¿Con el sistema Wellness, sistema Nuvege o hacer los 100 puntos del portafolio? Y ella me dijo que con el portafolio ya le hice dos cierres. Y lo tercero le dije, ¿para cuándo vas a tener los 100 puntos? Y ella dijo viernes, quedó cerrada. ¿Listo? Entonces, es importante que en tu reunión uno a uno hagas los cierres. Vamos a mirar un poco a profundidad la reunión de nivel 2. Hay algo importante. Nosotros utilizamos la palabra ROO, que significa reunión de oportunidad, Oriflén. La reunión de nivel 2 es la manera más fácil de reclutar. Y yo te voy a dar razones poderosas de por qué esto es verdad. Primero, porque esa reunión de nivel 2 que se hace en una casa la hace un líder. Y ese líder ya ha logrado algo en Oriflén. Es decir, tiene muchos testimonios. Además, tiene experiencia. Viene haciendo reuniones de oportunidad de manera continua. Entonces, ya es muy versado en el tema. Te vas a encontrar con otras personas de Oriflén que comparten también sus historias de vida. Y ahí sucede algo. En estas reuniones pueden haber 2, 3, 4, 5 testimonios. Y los invitados se pueden asociar con alguno de esos testimonios. No necesariamente con el del anfitrión o el del líder. Voy a colocarte un ejemplo. Imagínate que el líder cuenta que él pasó por una crisis económica y con Oriflén salió adelante. Sin embargo, hay un testimonio de una universitaria que dice que con Oriflén se está ganando un millón de pesos cada 21 días y que eso ha hecho que ella ayude a pagar su semestre. Y resulta que en la sala ha invitada una jovencita de 22 años que no ha podido entrar a la universidad porque no tiene con qué. Ella no se va a relacionar con el testimonio del líder. Se va a relacionar con el testimonio de la joven que se está ganando el millón porque eso es lo que ella necesita en el momento. Entonces, por esto, estas reuniones de nivel son tan poderosas porque esos testimonios alinean a alguien, a alguno o a todos los invitados. Los invitados con alguno se va a identificar. Es maravillosa también porque las personas que quieren avanzar en Oriflén se vuelven parte del equipo del líder y van a tener pequeñas presentaciones o pequeñas para que el liderazgo y la confianza de este nuevo que está comenzando se vaya desarrollando. Son fantásticas. Yo las amo. Yo tengo mi reunión de nivel 2. Yo la tengo todos los lunes y ha sido maravilloso porque mi equipo que está en formación participa y sus invitados los ven participando. Entonces, es de muy bien. Bueno, ahora nos vamos para la reunión de nivel 3. Ya les había contado. Es la reunión liderada por un 21. Generalmente, estas reuniones se hacen en nuestros centros de servicio de Colombia o en algún salón que el líder haya alquilado. Son poderosísimos porque, como les digo, hay muchísimos testimonios y mucha variedad. Estas reuniones de nivel 3 también tienen algo maravilloso y es que tienen entrenamientos. El líder en compañía del equipo escogen entrenamientos de productos, de liderazgo, de redes de mercadeo y las hacen muy poderosas. Todo funciona en conjunto. Yo hago reuniones de nivel 1 a 1 y estas personas a las que les presenté el negocio las llevo a la reunión de nivel 2 para que conozcan mi líder y otros testimonios. Y luego, todas estas personas que asistieron a la reunión de nivel 2 las llevo a la reunión de nivel 3 de mi distinguido superior para que conozca, o bien sea, la compañía, si se hace en la compañía, y conozca a muchos líderes más que están teniendo resultados extraordinarios. Y luego, vamos a los grandes eventos de la compañía, como por ejemplo, el que acabamos de pasar en Medellín, el Diamond Day. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de las sesiones de belleza. ¿Por qué son tan extraordinarias las sesiones de belleza? Primero, porque tienes una oportunidad de invitar amigos, ¿cierto? Para que prueben el producto. Las sesiones de belleza las hacemos con la categoría Innovation. Y hay una herramienta que yo te recomiendo para que tú utilices en tus sesiones de belleza. Es esta. Se llama el Rotafolio de las sesiones de belleza. Es fantástico. Si tú quieres volverte un experto en la categoría Innovation Innovation, no veis, cómprate este Rotafolio. Al igual que el otro Rotafolio, tiene toda la copialina por la parte de atrás. Imagínate, yo aquí aprendí cosas como esta, que nosotros tenemos alianzas estratégicas con el Instituto Dermatológico Karolinska, que queda ubicado en Suecia, y tenemos alianzas estratégicas con la Universidad de Dubín. Imagínense esos datos tan maravillosos. Aquí aprendí sobre cada uno de los sistemas que nosotros manejamos. Por ejemplo, aquí voy a presentarles uno. Miren, aquí está toda la información de nuestro sistema Ecolagen. Y atrás nos habla de los principios activos, de cómo funciona en la piel. Entonces, esta es una herramienta maravillosa que se las recomiendo. Voy a darles el código en este momento. Es supremamente económica, siempre, siempre viene a la venta en la revista Business & Beauty, ahí lo encuentran. El código es 801090. Comprenselas. Comprense todas las herramientas sobre Flem para que puedan tener negocios muy, muy poderosos y se llenen y se llenen de mucha información. ¿Qué tienen de maravillosas las sesiones de belleza? Que al probar, los invitados o compran muy fácil o se reclutan para comprar lo propio. Y también dan referidos porque al probar el producto, ellos con facilidad te pueden dar referidos para que tú sigas buscando nuevos socios, consumidores o nuevos clientes. Y las reuniones online, pues es invitar a una reunión mediante Facebook, correo electrónico o mensajes de texto. En esto hay personas supremamente hábiles que transmiten reuniones en vivo o por Facebook, lo pueden hacer. Pueden tener su canal en YouTube y grabar la reunión de la oportunidad y subirla a sus canales de YouTube. Y también, pues pueden asistir a nuestras reuniones de esfuerzos integrados que las hacemos pues todos los martes a las ocho y media de la noche. El resto de los días son entrenamientos. Entonces, tienes muchas herramientas para presentar nuestra reunión de oportunidad Oriflán. Es decir, no es o no. Bueno, ¿qué es importante cuando te vayan a apoyar una Ro o una reunión de oportunidad? Que edifiques. La edificación es vital. Voy a colocar el ejemplo. Resulta que yo voy a acompañar a alguien que va a hacer una reunión en su casa. Va a hacer su primera o una de sus primeras reuniones y él tiene a cinco invitados. Entonces, esa persona debe edificarme porque ella me debe colocar a la altura o superior de sus invitados. Los invitados no van a ser edificados sino va a ser edificado el expositor y va a ser edificado el anfitrión. ¿Cómo es la edificación? Y esto lo van a recordar con mucha facilidad con la palabra CAR. Entonces, debe hablar de la confianza que ese líder le inspira, del apoyo que ese líder le ha dado y de los resultados que ese líder ha tenido. Voy a colocar el ejemplo de edificación conmigo. Entonces, la persona a la que yo voy a apoyar a su casa dice algo como esto. Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero presentarles a Olga Lucía quien muy amablemente ha venido a acompañarnos esta mañana es una persona que me genera mucha, mucha confianza porque es una persona que cuando uno le pide apoyo ella siempre está ahí. Es una persona que me ha apoyado durante este tiempo en Oriflén, me ha acompañado a mis primeras reuniones y me está enseñando todo lo que necesito saber y me ha mostrado con resultados que este negocio es real. Uno de sus resultados es que ella pagó todas sus deudas y eso pues a mí me inspira porque yo en este momento tengo deudas que también quiero pagar. Si me hice entender con el tema de la edificación por favor por la sala confírmeme esta es la manera de edificar a la persona que va a ir a apoyar mi reunión y en ese momento yo también edifico a esa persona con la misma sigla car le digo bueno Laurita yo también hoy quiero reconocer en ti me pareces una persona muy confiable porque he visto que todo lo que dices lo cumples me encanta apoyarte porque cada vez que te comprometes y yo voy a tus reuniones tú siempre siempre tienes invitados y definitivamente estoy feliz porque ya sé que con esta campaña que estamos trabajando vas a ir a tu primer viaje nacional que es San Andrés y vas a alcanzar tu primer título que es el 9% listo entonces esa es una dedicación de doble vía edifico al líder que viene a presentarme o apoyarme a presentar el negocio y yo edifico al anfitrión ¿qué recomendaciones son importantes a la hora de hacer una reunión en casa? incluso esto aplica para todas las reuniones lo primero cero celulares apagados o en silencio esto es bien importante porque respeto a los participantes de la reunión y respeto a la reunión segundo no bebidas ni comidas se sugiere que no den nada nada un vasito de agua máximo en tinto máximo y al final de la reunión no ofrezcan comidas costosas ni bebidas costosas porque esto no es duplicable si un invitado asiste a una reunión tuya donde tuviste caviar él nunca va a hacer una reunión en su casa porque dicen no pues para poder hacerla tengo que dar caviar entonces si tú solamente brindas agua si solamente brindas un café va a ser muy fácil que otra persona diga bueno yo puedo hacer esta reunión porque realmente lo que tengo que ofrecer es muy poquito es importante que no haya interrupciones por ejemplo si yo voy a acompañar a un nuevo que ese nuevo no comience a hacer preguntas como preguntas y diga frases como esta ay Olga Lucía por favor me repite esta cosa que acabas de decir eso no lo debemos decir debemos quedarnos completamente callados hasta que se termine la reunión y todas las preguntas que tengamos al final final cuando los invitados se hayan ido yo se las hago al anfitrión si yo soy la persona que estoy siendo el anfitrión de la reunión y también si estoy participando en esta reunión porque si tú comienzas a intervenir hacer preguntas los invitados van a actuar de la misma manera que vean al anfitrión no retirarse durante la presentación y esto constantemente nosotros lo vemos cuando el anfitrión nos ha preparado con estas normas y es que él se para en la mitad de la reunión hacer capuchinos hacer chocolate al estar el queso al estar las almohadas y se pierde la reunión y eso es un irrespeto para los invitados el anfitrión debe estar ahí hasta el final hasta que se vaya al último invitado no se debe retirar para absolutamente nada si va a ofrecer el agua al intinto debe tener ya montado unos vasos con una jarra de agua para que los invitados sean los mismos que se sirvan muy bien aprender a presentar y tener un testimonio corto ese testimonio corto es muy sencillo es cómo estaba tu vida antes de Oriflén qué logros has tenido en Oriflén y a dónde quieres llegar con nuestro proyecto de emprendimiento Oriflén muy bien y debemos aprender a hacer y yo aquí les doy una buena noticia el próximo martes vamos a tener una mujer extraordinaria ella es Daniela Pinzón es distinguido de la compañía y nos va a dictar el tercer paso que es cómo aprender a cerrar bueno muy bien cómo vamos con las recomendaciones para la ROD por favor me mandan caritas felices si son tan amables muy bien perfecto bueno estas recomendaciones de las que yo les hablo es muy importante que ustedes las tengan en cuenta para cualquier reunión de oportunidad cuando vayas a la reunión de nivel 3 de tu líder recuerda edifica a tu líder mira haz cosas como estas si tú llegas a la reunión de nivel 3 incluso a la reunión de nivel 2 lo primero que vas a hacer es presentar a tu nuevo con el líder y vas a decir cosas como estas Mariana mira yo hoy te quiero presentar a Ruby de Cot Ruby de Cot va a participar en esta reunión y te quiero mostrar que ella es la número uno de Colombia y los resultados de Ruby son extra extraordinarios y estoy feliz de presentártelo ahorita porque ella va a tener luego esta participación allá adelante y tú la vas a ver en acción busca siempre líderes que se identifiquen con tus invitados voy a ponerte un ejemplo si tú invitas a una reunión a un odontólogo y tú sabes que en la reunión hay algún líder que es odontólogo tú inmediatamente los tienes que colocar en contacto o una persona un especialista de la salud un profesional de la salud tú los tienes que poner en contacto tú debes decir cosas como estas Mariana mira te quiero presentar a Patty Noguera Patty Noguera es odontóloga de profesión y ella trabaja medio tiempo con Oriflen hoy en día es 21% y los resultados de Patty son extraordinarios y ella es odontóloga como tú y en ese momento va a haber afinidad y si Patty va a presentar el negocio allá adelante en ese momento el invitado con ese líder que está presentando si me hago entender con esto bueno en este momento hemos terminado el paso 2 que es presentar hablamos de los diferentes niveles de presentaciones que tenemos de las actitudes que debemos tener y les anuncié que dentro de 8 días viene el tercer paso en este momento nos quedan unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta alguna duda alguna inquietud hay algo importante que se me olvidaba jamás jamás vayas a una reunión de oportunidad sin tus herramientas yo cargo todas mis herramientas en la carpeta Oriflen que es la carpeta que nos llega a todos los socios ¿qué herramientas debes llevar tú a una reunión de oportunidad? entonces la primera herramienta que debes de tener se llama rotafolio ya te lo mostré la segunda herramienta que debes tener son los formularios que nosotros los llamamos DAF debes llevar un resumen de la RO después de que hayas presentado la oportunidad de negocio con el rotafolio déjale esta información al nuevo porque esto va a permitir que el nuevo se quede leyendo y se siga firmando en el negocio esto es supremamente importante debes llevar la papelería del programa de bienvenida para que se la dejes a tu socio nuevo y él sepa de este programa maravilloso de fidelización si viste a tu socio supremamente interesado en el plan de pago el flyer del plan del éxito para que él verifique todo lo que nos da nuestro plan del éxito y debes llevar inicio perfecto ya luego vamos a tener un espacio para aprender a hacer un inicio perfecto esta hoja viene con esta estas herramientas son súper importantes si notaste al nuevo socio interesado en wellness llévale nuestro catálogo de wellness y obviamente déjale el catálogo o el portafolio de productos bueno voy a mirar si tenemos preguntas y en estos 5 minutos que nos restan las podamos contestar a ver bueno muchísimas gracias me preguntan por un código de cual papelería en específico que código necesitas Isabel dime por favor de que papelería en específico ah del plan del éxito de este de este si es este el código es 831927 lo voy a colocar por acá también viene un paquete de 5 que salen más económicos 831927 ahí coloqué el código del plan del éxito ah bueno que más nos preguntas los pasos para llegar a 21 bueno creo que esto queda grabado entonces lo pueden volver a mirar y ahí están los 3 pasos y a ver que más repites las herramientas perfecto ya las voy a repetir por favor me regalas el código de wellness ok la guía de wellness tiene este código de manera individual el 831675 y también viene un paquete de 5 que salen mucho mucho más económicos no Carlos imagínate que tú no necesariamente tienes que ser 21 me gustaría que en este momento me dijeras qué nivel tienes en el plan del éxito o sea hasta qué niveles ha llegado Carlos y yo te digo qué debes hacer hasta qué nivel ha llegado Carlos vamos a esperar que Carlos nos conteste ya estamos terminando cero Carlos no imagínate que para ir a San Andrés tú solamente tienes que ser 12% y sabes cuánto tiempo te da Oriflame para que lo logres hasta el 24 o 22 de diciembre que se cierra la campaña entonces qué tienes que hacer Carlos en los catálogos 9 10 y 11 tienes que tener un recluta directo imagínate ya en los siguientes campañas la cuota te sube a 2 luego te sube a 4 y luego a 5 yo te aconsejaría que te hables con tu patrocinador para que te dé un flyer de cómo ir a San Andrés la buena noticia es que lo único que necesitas en este catálogo es tener 1 ahora si quieres ir con un acompañante tener 2 y tú vas como 12% entonces Carlos está muy fácil para todos los socios nuevos de la campaña 8 9 incluso la 10 pueden ir con este plan que yo le acabo de dar a Carlos bueno muy bien Isabel resumen de la RO también los venden si ya te voy a dar el código y quiero decirles que esta papelería les queda muy fácil si la compran de a 5 permítame un segundo la busco es muy económica si la compran de a 5 el código de la el resumen de la RO es 823173 823173 ahí se los mande también háblense con sus patrocinadores ellos les amplio esta información y también en la lista de precios pueden encontrar todos los precios la lista de precios la encuentran en su página en herramientas se van a la izquierda y encuentran su lista de precios bueno para mí Erika Erika dice que yo soy 9% y quiero llevar a mi esposo pues tengo código compartido ok ahí tienes que hacer el doble por favor alguien que tenga a la mano el flyer de San Andrés y nos mande la meta que necesita Lady no tengo el flyer de San Andrés aquí a la mano alguien que por favor le diga a Lady cuál es la meta que necesita Erika 2 aquí te acaban de contestar 2 y si vas con el esposo necesitas hacer 4 de los 4 uno directo tuyo como mínimo y los otros 3 pueden ser de tu red de solo me resta darles las gracias por estar conectados y felicitarlos por haberse entrenado y de corazón les deseo todo lo mejor y sobre todo que disfrutemos todos juntos un viaje a San Andrés para mí fue un placer enorme estar esta noche un besito para todos